bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal que se dio a llamar los los trucos de olga la verdad que está fresquito es una mañana muy linda vinimos con los días de mucho calor porque acá en buenos aires donde vivo yo en argentina la verdad que estuvo haciendo mucho calor bueno yo les dije que mi canal se iba a tratar sobre trucos sobre consejos y hoy les vengo a hablar de esto que como ya conocerán todos son las cajitas de tic tac y la verdad que son bastante útiles yo he visto varios trucos o varias utilidades que se le puede dar a las cajitas una vez que se terminan de usar con las pastillas y una es poner cosas de costura por ejemplo sí pero hoy bueno yo ahora no lo voy a hacer porque ya la estoy usando pero lo que se me ocurre también es que se puede poner para cuando uno se tiene que ir de viaje unos días y no quiere llevar todo el pote de crema entero para usarlo si es ponerlo acá sí entonces lleva poquito ocupa poco lugar no es tan poquito sirve para para varios días sí y bueno y no le ocupa tanto espacio en la valija o en el bolso lo que sea bueno uno es ese ahora lo tengo acá con unas unas alfileres de gancho un enhebrador y unas lentejuelas que tenía por ahí entonces para que no se me pierdan las puse acá y otro truco es este hilo de nylon sí o tanza finita creo que se llega a ver acá bueno para cuando bueno las que lo gustan señoras que bordan o que cosen con este hilo y no quieren que se les salga o que se le porque es un hilo de nylon y resbala fácil se sale fácil es usar estas bolsitas con las que tienen cierre pero en versión chiquitita yo tengo esta que me vino con unos de estas unas llaves allen para de un mueble que compré y bueno la cierran ponen el hilo adentro la cierran dejen un poco de hilo y de esa manera pueden sacar el hilo sin abrir la bolsita y es como un dispenser sacan lo que necesitan lo cortan y ya lo tienen ahí y lo guardan y no se les pierde no se les sale el hilo bueno esto es todo en mi vídeo yo por ahora voy a hacer vídeos así sin editar y lo más corto posible no no me voy a extender hablando de otras cosas para que bueno ustedes no se aburran y que les sea útil si ya voy a estar subiendo vídeos más seguido y bueno les mando un beso espero que esto les sirva y será hasta el próximo vídeo